Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Debo decirte que si tienes un gato anaranjado, un gato de color naranja, eres el dueño o propietario de un gato muy especial. Porque como te voy a explicar en este vídeo, es un animal que tiene una serie de características que carecen otro tipo de gatos. Va a ser un gato, por lo general, más cariñoso con los humanos, va a ser un gato que, sorprendentemente, es muy poco frecuente en las ciudades, pero sí muy frecuente en las zonas rurales, etc. Hay una serie de características que, pienso que por su curiosidad, si tienes un gato de color anaranjado, deberías conocer. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te las cuento. De entrada, con los gatos naranjas, hay más evidencia de que puedan ser más cariñosos con los humanos básicamente por dos tipos de razones. En primer lugar, porque el gen que regula la aparición del color naranja es mucho más frecuente en los gatos macho. Y por lo general, todas las gatas suelen ser un poquito más ariscas. Por lo tanto, al ser más frecuente en gatos machos, hace que, si tienes un gato anaranjado, es muy probable que sea un gato macho y, por lo tanto, un gato más cariñoso con cualquier tipo de persona. Además, y esto es muy curioso, los gatos anaranjados tienen un dimorfismo sexual muy acentuado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los gatos machos, por lo general, la gran mayoría, suelen tener un tamaño mucho más grande que otros gatos macho, dentro del mismo grupo de gatos. Mientras que las gatas hembra de color anaranjado suelen ser más pequeñas que las gatas del mismo clan, del mismo grupo, de la misma raza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un gato que es de por sí más grande, me refiriéndome a los gatos anaranjados macho, y además, por el hecho también de ser macho, como os comentaba anteriormente, va a hacer que, al ser mayor su tamaño, se siente más seguro, le tiene menos miedo al humano porque se siente más fuerte, y decir, oye, no me vas a hacer nada porque me siento con fuerza como para repeler tu posible agresividad. Mientras que otros tipos de gato, de la misma raza y demás, que tienen otro tipo de colores, delante del humano suelen acobardarse más. El gato anaranjado ya de por sí es un gato muy valiente. ¿Qué otras cosas nos llaman la atención de los gatos naranjas? Pues nos llama muchísimo la atención de que es un gato mucho más frecuente en las zonas rurales, en los pueblecitos, mucho más que en las ciudades. Y esto tiene una explicación y la vais a entender enseguida. Las gatas, por lo general, de las zonas rurales, son muy poco promiscuas. Son gatas que, por lo general, solo aceptan la monta de un solo macho. Mientras que las gatas de las ciudades son todo lo contrario, son mucho más promiscuas y permiten ser montadas cuando salen en celo por diversos tipos de machos. Por lo tanto, ¿qué ocurre en las ciudades? Que un gato naranja puede montar a una gata, pero otros gatos de otros colores que tienen esos genes, que dan esos colores, son más potentes que el gen naranja, harán que la descendencia, aunque haya sido cubiertas por un gato anaranjado, sea de otros colores. En cambio, en las zonas rurales, no. En las zonas rurales, el gato anaranjado, que ya de por sí es un gato más grande, que es más dominante hacia los otros machos, va a ser el gato que, digamos, se va a apoderar de la hembra. Va solamente él a acopular con la hembra que salga al celo. Y, por lo tanto, va a ser el que más transmita su coloración a la descendencia. De ahí, que en los pueblos y demás, veamos que hay muchos más gatos anaranjados que en las ciudades. Llama también la atención de que, en zonas de mucho riesgo, por ejemplo, zonas donde hay muchas carreteras, calles con mucha circulación de coches, y, en definitiva, hay muchos accidentes de tráfico, suelen haber muchos menos gatos naranja. Básicamente, un poco por lo mismo. El gato naranja, al ser un gato más grande, más voluminoso y más fuerte, es un gato más aventurero. Es un gato que sale más de excursión, a investigar, a cazar, o lo que sea, y tiene menos miedo a casi cualquier cosa. Es un gato mucho más atrevido. Y, como entenderéis, el atrevimiento, como todo en esta vida, se paga, por desgracia, en muchas más ocasiones, con el gato naranja, en atropellos, diversos tipos de accidentes y demás. Básicamente, por esa mayor seguridad que siente este tipo de gato con respecto a otro. En definitiva, ¿qué quiero decir con todo este vídeo? Pues que, si sois propietarios de un gato anaranjado, seguramente será macho, seguramente, aunque hay excepciones, será un gato más cariñoso, pero debéis tener cuidado. Tener cuidado en el sentido de que va a ser un gato mucho más explorador, con mayor tendencia a irse de casa, a investigar, etc. Por lo tanto, más propenso a tener muchos tipos de accidentes. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.